Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de una cámara de seguridad que se conecta por medio de Wi-Fi para poder estar supervisando y verificando que todo esté bajo orden. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Los chicos de Red Lemon me contactaron y me dijeron Oye Mau, ¿quieres probar esta cámara de seguridad Wi-Fi que tiene algunas funcionalidades muy interesantes? Y es por eso por lo cual les traigo en esta ocasión este video. Cuando nosotros adquirimos esta cámara, lo primero que podemos ver en la parte frontal es el diseño de la cámara. Como podemos ver que incluye lente y también tenemos unas funcionalidades en las cuales se pueden mover a diferentes direcciones que poco a poco vamos a ir viendo. Si lo vemos del lado izquierdo, vamos a ver algunas de las características como es una calidad de imagen HD. Tenemos conexión inalámbrica, tenemos un sensor de movimiento, un micrófono que viene integrado en la cámara y también tenemos la posibilidad de visión nocturna. Si lo vemos ahora del lado derecho, vamos a poder ver el logo de Red Lemon que es la marca de esta cámara. Y si nos vamos de la parte de atrás, vamos a poder ver algunas de sus principales características que vienen integradas. Por ejemplo, una de las que tenemos es que podemos controlar el movimiento de la cámara totalmente. La cámara aunque esté fija puede estar girando y lo podemos controlar directamente nosotros desde la aplicación web, desde internet. También tenemos la posibilidad de transmitir audio bidireccional con el cual nosotros podemos estar escuchando y también podemos estar emitiendo alguna especie de sonido. Tenemos el monitoreo en tiempo real que por medio de la red Wi-Fi podemos estar todo el tiempo conectados para poder ver todo lo que está sucediendo. Y también tenemos la posibilidad de almacenar los archivos en la nube. Esta característica está también bastante interesante que tiene algunas cosas que debemos de tomar en cuenta. Para acceder a la cámara lo único que vamos a hacer es irnos a la parte de arriba. En este caso yo ya había despegado esta cintilla que tenemos aquí para poder acceder a lo que tenemos adentro y vamos a retirar la caja. Lo primero que podemos ver aquí es que nos viene esta caja que viene en una bolsita, lo que probablemente sea la cámara. Vamos a proceder a retirarlo y vamos a ver que en la parte de adentro todavía tenemos más cosas. Primero vamos a comenzar con lo que es la cámara, viene en esta bolsita protectora en la cual solamente lo vamos a retirar y podemos ver más o menos aquí lo que es la cámara, el tamaño. De hecho si vemos mi mano, más o menos podemos ver que viene del tamaño de mi mano. Tenemos en este costado lo que es el manual de usuario, el cual nos viene en español y podemos ver algunas de las funcionalidades y opciones que tenemos para poder utilizarlo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Si continuamos viendo lo de la cámara vamos a proceder a retirar lo que tenemos en la parte de hasta abajo y es solamente un plástico protector y tenemos algunas cosas que vamos a retirar. Aquí podemos ver que tenemos una parte del cartón de la caja, pero vamos a ver que tenemos por aquí. Lo primero es que tenemos un cable conexión USB a micro USB. Esto obviamente nos sirve para alimentar de carga nuestro dispositivo. También podemos ver que tenemos aquí un adaptador. Esto nos sirve principalmente para poderlo poner en alguna pared, obviamente para poder quitarlo y retirarlo. Y tenemos algunos tornillos que nos va a permitir la instalación de la cámara en alguna pared o en un lugar fijo que lo queramos poner nosotros. Ya adentrándonos un poquito a lo que es la cámara, vamos a poder ver algunas de las funcionalidades que les he mencionado anteriormente. Lo primero es que aquí tenemos el lente. Obviamente vamos a retirar este plástico protector para poder tener el acceso total. Y podemos ver el lente claramente. Tenemos este puntito pequeñito que es el micrófono de la cámara. En la parte de arriba vamos a poder ver un puerto de memoria micro SD. También tenemos un botón para poder resetear nuestra cámara. Tenemos en este costado lo que es la antenita de Wi-Fi. También tenemos aquí el puerto para conectar el cable micro USB, que obviamente este no es de baterías, es por medio de carga, pero por medio de este puerto podemos acceder. También tenemos aquí en la parte de atrás lo que sería la bocina. Recuerden que también podemos hablarle, entonces podemos emitir sonido. Lo vamos a poder hacer directamente por aquí. Y en la parte de abajo lo único que tenemos es una base de goma, sobre todo si lo queremos poner en alguna mesa, pues va a ser bastante bueno para que nos esté moviendo. Y tenemos también la entrada de un tornillo como un tripié, el cual también nos va a permitir poderlo poner en alguna pared o en algún espacio. También le faltaba comentarles que viene incluido un eliminador de corriente. Para configurar nuestra cámara web es realmente muy, pero muy simple. Lo único que tenemos que hacer es en nuestro dispositivo, ya sea un Android o un teléfono iPhone con iOS, vamos a descargar una aplicación que nos viene en el manual. Una vez que la hemos descargado, aquí podemos ver que tenemos la interfaz, la cual solamente tenemos que seguir algunos pasos para configurar con un código QR y con eso ya queda completamente configurada nuestra cámara. En este caso pueden ver que aquí yo ya configure mi cámara y de hecho podemos ver aquí que se ve en el visor que tenemos aquí todos los movimientos que yo estoy haciendo en este momento. Obviamente como tengo el celular se ve un poco del tripié, pero podemos ver algunas de las funciones que vienen integradas. Y bueno, algunas cosas de las que podemos hacer aquí, en este caso vamos a ver la primera que es para poder activar o desactivar el sonido que se está escuchando. Yo le bajé el volumen por eso no se escucha, pero normalmente podríamos escuchar lo que se está comentando, la opción de cámara, la opción de video. Todo esto es para nosotros poder ya sea grabar un video o tomar una fotografía. Ya tenemos la opción del micrófono que nosotros podemos emitir algún sonido para que se escuche. Esto es bastante útil para dar algún aviso. Solamente lo dejamos presionado y podemos enviar algún sonido para que se escuche en la cámara. Obviamente aquí se cicla un poco porque estamos muy cerca, pero lo podemos hacer directamente por aquí. O podemos poner nuestra cámara completa para poder ver toda la cámara, todo lo que está pasando. Aquí en este momento me voy a regresar para seguir viendo algunas de las funciones que vienen integradas. Y por ejemplo en la parte de acá abajo tenemos un botoncito. Este botón que tenemos aquí nos da algunas funciones extra que vamos a poder estar utilizando. Por ejemplo tenemos este control en la parte de abajo el cual nos permite poder estar moviendo la cámara a donde nosotros queramos. En este caso vamos a hacerla un poquito más arriba o un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, como se pueden dar cuenta. Todo este movimiento yo lo estoy controlando y esto es para hacerlo completamente de manera inalámbrica. Tenemos también la posibilidad de poder resetear lo que es la cámara desde aquí, que será resetear un poco la imagen. Podemos apagar la cámara, también podemos poner algún preset que es para poder hacer alguna configuración para que quede establecida ahí directamente. También tenemos la posibilidad de compartir alguna información y tenemos la posibilidad de emitir algún timbre. Solamente aquí lo podemos configurar, ya sea para cuando detecta algún movimiento o detecta algún sonido y de esta manera podemos emitir algún timbre cuando queda algún lugar completamente vacío. De esta manera nos sirve de control. ¿Qué más les puedo comentar de por aquí? Les puedo comentar algo muy importante y es la opción de poder almacenar todo esto en la nube. Esta posibilidad está muy interesante, pero sí tiene un cargo extra. Esto es mediante la aplicación, lo cual obviamente todo lo que pase, en lugar de estar almacenando en otro lugar, podemos tener acceso a esas grabaciones en la nube. Obviamente esta es la única funcionalidad que podría considerarse con un costo extra. De ahí en más podemos estar viéndolo en tiempo real. Y por ejemplo aquí en la parte de acá abajo nos da algunos de los beneficios que vienen incluidos en esta parte de la cámara. Entonces tenemos varias características muy interesantes. Ustedes me dirán, oye Mau, pero yo no quiero necesariamente contratar este paquete, ya no quiero pagar más. No se preocupen, si ustedes recuerdan, en un principio les comentaba que tenemos aquí un puerto micro USB, el cual nos va a permitir poder almacenar todas las grabaciones. Obviamente dependiendo cuánta capacidad le instalemos, es el tiempo que va a poder estar grabando nuestra cámara. Obviamente va a estar almacenando y lo que tenga más tiempo es lo que va a ir borrando para poder ir metiendo nuevas grabaciones. Entonces esta cámara en general está bastante completa. Y bueno, aquí para ponérselos como ejemplo podemos ver que nos va mandando alertas esta misma cámara, que eran estas alertas inteligentes que en cuanto detecta algún movimiento, algún sonido, nos va a mandar estas notificaciones exactamente con la hora en la cual sucedió esto para nosotros poder estar al pendiente y al tanto de todo lo que está sucediendo en donde estemos instalando esta cámara. Y bueno, después de haber visto todo lo que pueda hacer esta cámara, ustedes me preguntarán oye Mau, ¿cuál es el costo de esta cámara? El costo de esta cámara es de alrededor de entre 30 y 35 dólares. Se los comento en dólares, obviamente para que ustedes tengan una referencia dependiendo de dónde lo estén comprando, que en pesos mexicanos es un costo de 650 pesos, entre 30 y 35 dólares en caso de que se encuentren en otra parte. Ya saben que si ustedes lo quieren pedir, tenemos un código de descuento que se los dejo en la parte de acá abajo en la descripción para que chequen el link, chequen ese código y obtengan además un descuento extra por haber utilizado ese código que me lo dieron personalizado. Te tomo la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tú qué opinas sobre esta cámara, si te hace interesante, crees que vale la pena. Cuéntame todo esto en la parte de acá abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, haces que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basada en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.